Música Santa Ana es la principal ciudad de la zona occidental de El Salvador y el segundo centro urbano en importancia de todo el país contando con 275.500 habitantes en un área de 408 kilómetros cuadrados más altura media de 665 metros sobre el mar Música Santa Ana fue fundada alrededor del siglo VI por los mayas y luego ocupada por los nahuas que le dieron el nombre de Siguatehuacán que se traduce como lugar de la sacerdotisa hasta 1569 que cambió su nombre a Santa Ana Música El nombre de la ciudad se dio en honor a la señora de Santa Ana por Bernardino Villalpando, obispo de Guatemala y el título de ciudad le fue otorgado en 1824 por la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica Música A Santa Ana se le conoce también como la ciudad morena debido a que la patrona de este lugar, Nuestra Señora de Santa Ana es de tez morena y como la ciudad heroica desde 1894 debido a la revolución de los 44 ocurrida en este año Música Música La ciudad presenta una estación seca y otra lluviosa con un clima tropical cálido con más medias anuales de 24 grados centígrados y basa su economía en el comercio, servicios públicos y privados el cultivo del café, ganadería y la industria alimentaria Música Música La ciudad presenta un trazado colonial español que se extiende desde el parque central con calles estrechas, edificios compactos, pequeños comercios que la hacen atractiva al turista que busca alejarse de las urbes sobrepobladas Música Música Destaca en Santa Ana su catedral de rito católico edificada entre 1906 y 1913 con estilo neogótico más tres naves que forman una cruz y de las cuales la mayor es la central que llega hasta el altar de mármol con 22 metros de largo y 22 metros de ancho Música Música Los amantes del arte pueden visitar el bello teatro de Santa Ana que data de 1910 con un estilo art novell y tiene aforo para 800 personas más un interior que está decorado con yeso madera de caoba y pinturas de artistas italianos Música Música La historia de la ciudad puede apreciarse al visitar la ex escuela de artes y oficios que data de 1820 con un estilo colonial español y el museo regional de occidente inaugurado en 1999 con una gran colección de piezas arqueológicas Música Merece verse en la ciudad el parque ecológico San Lorenzo o parque de la familia que cuenta con un bosque tres lagunas llamadas el encanto los gansos y las cartas un minezoológico canchas de fútbol y juegos infantiles Música Santa Ana ofrece además el moderno centro comercial Metro Centro que fue remodelado en el 2016 y cuenta con tiendas de marca internacional área de comidas sala de cine digital y más de 500 parqueos en un área de 15 mil metros cuadrados Música Por sus edificios históricos su ambiente de ciudad pequeña y lo tradicional de su entorno la ciudad de Santa Ana es un destino que merece conocerse en la República de El Salvador Música Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist este contenido te va a encantar los links estarán en la descripción Música Te ha gustado Crónica de Diamante y te deseo buen día tarde o noche o noche Música Gracias por ver el video.